Otro tema que tiene que ver con la presentación, la demanda civil que hizo Cristina Fernández de Kirchner contra Margarita Stolbizer, por daño moral, ¿no? Esa fue más o menos la calificación. Está la abogada de Margarita. Está Silvina Martínez con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, dicen que no se vieron las caras. No se vieron en ningún momento, nosotros cuando llegamos nos recibe la mediadora, y ahí nos manifiesta de que Cristina Fernández de Kirchner no quería ver a Margarita Stolbizer, y tampoco yo pude ver al abogado, a Dalbón, algo raro en cualquier mediación, porque de última las partes pueden ser que no se encuentren, porque hay algún tipo de conflicto. Eso le iba a preguntar, claro, pero los abogados entre sí... Los abogados siempre se ven y dialogan, se supone que somos gente civilizada. Pero digamos, el mediador de alguna manera tiene que escuchar a las partes, en ese caso si representada por los abogados. Claro, bueno, lo que tuvo que hacer la mediadora, que es un trabajo excelente la verdad, es ir de una habitación a la otra para escuchar tanto la pretensión de Cristina, transmitirnos a nosotros, nosotros hacer una, digamos, una consideración sobre eso, o sea que tuvo que ir y venir varias veces. Eso suele ocurrir, lo que no ocurre, como dice usted, es que no se vean los abogados. Exactamente. Ahora, recordemos, aunque sea brevemente, cuál es el disparador de esta situación. ¿Qué dijo Stolbizer y por qué se siente dañada moralmente Cristina Fernández? Bueno, nos gustaría saberlo también a nosotros, porque se han dicho muchas cosas públicamente, Dalbón salió a decir muchísimas cosas. Entonces, Cristina, lo cierto es que hoy en el momento de la mediación ellas tenían que decir puntualmente cuál era el hecho que le había ocasionado un agravio, un perjuicio a la señora Fernández de Kirchner. Bueno, no lo dijeron. No sabemos puntualmente cuál fue la... Después de la denuncia de movimientos extraños en las cuentas. Exactamente, pero una denuncia nunca puede generar un perjuicio cuando todavía está en investigación, de hecho se comprobó lo que dijimos, el fiscal y el juez dieron lugar a lo que nosotros habíamos dicho, con lo cual no había ningún tipo de perjuicio en ese sentido. Tampoco sabemos el monto, porque tampoco dijeron el monto que pedían para resarcir este supuesto daño y perjuicio. Lo que nosotros ofrecimos en ese caso era que ellos desistan de esta acción. Obviamente no dieron lugar a eso, entonces tuvimos que dejar constancia, porque es algo que está obligatoriamente por ley, de que nosotros íbamos a reconvenir. Es decir, vulgarmente contrademandarlos a ellos, a Cristina Fernández de Kirchner, porque Stolbizer se siente agraviada con los dichos de Cristina, tanto en Twitter como en Facebook, cuando la llamó burra y mala, entre otras cosas. Doctora, ahí aparece una declaración de Dalbón, con quien usted no pudo hablar, a partir de algo que pone Carrió en Twitter, y Dalbón dice que va a acusar de asociación ilícita a Stolbizer, al grupo Clarín y también a Claudio Bonadio, porque lo que dice Carrió en el Twitter es que Bonadio y Clarín le ayudan a Stolbizer en sus denuncias. Bueno, a ver, este es un disparate. Creo que es lo menos pensado imaginarse una acción penal con Cristina como creyente, como Carrió, como su única testigo, y nosotros, o sea, Stolbizer como acusada, como imputada, o sea, creo que es algo que si llegamos a ese punto estamos realmente en el fondo del tacho. Lo cierto es que creo, por una parte, me dolió mucho los dichos de Carrió personalmente, más allá de que se manifestara Stolbizer, porque soy la persona, junto con Margarita, que analizamos durante horas la documentación. Nadie nos ayuda, no hay ningún tipo de vínculo con Bonadio, ni con el grupo Clarín. O sea, obtenemos todo por medio legal, por datos públicos. Yo estoy preparada para eso, así que analizo sobre la base de mi experiencia. Lo cierto es que me parece que es una actitud de Carrió que tiene que ver con una, digamos, una intención electoral que ella busca, una cuestión política, que es muy desafortunada en este momento, que nos perjudica muchísimo, sin ningún tipo de sustento. Y Cristina está aprovechando esto en este momento, y que obviamente va a terminar en la nada, porque no hay ningún tipo de prueba de que esto exista, porque no es así, no sucede. ¿Qué es lo próximo? ¿En qué circunstancias quedó? Ustedes dijeron que los van a contrademandar de alguna manera, y ¿qué es lo próximo? ¿Tiene que haber otra mediación, otra reunión de estas características? ¿Se tienen que volver a encontrar? No, 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 ya está, esto ya terminó, ya se cerró esta audiencia, tenemos el acta cada una de las partes, ahora hay que esperar que la señora Cristina Fernández y su abogado Dalbón inicien la demanda, y una vez que nos corran traslado de esta demanda, ahí nosotros contestaremos, nos vamos a defender, pero además vamos a contrademandarlos, a reconvenir hacia ellos, así que ellos también tendrán que defenderse en esto. Va a ser un proceso largo que tiene que ver con la instancia civil. Ahora se viene la cuestión de la denuncia por cohecho contra Cristina, el hijo, Báez y López. Sí, nosotros hicimos una presentación hace unos meses, que tiene que ver con la famosa causa de los sauces, donde hemos denunciado diferentes delitos. Pero mañana va a haber... Mañana vamos a pedir la indagatoria al fiscal Rívolo, que es el fiscal de la causa, la indagatoria por lavado de dinero, porque creemos que en la causa ya están todos los elementos necesarios que permiten tener el grado de sospecha para que el fiscal pida la indagatoria y el juez en definitiva la dé lugar, contra Cristina, Máximo, Cristóbal y Lázaro, por lavado de dinero. Y cuento un caso particular, un hecho puntual que tiene que ver con esto. La empresa Los Sauces, que se dedicó únicamente a alquilar inmuebles a Lázaro Báez y Cristóbal López, recibió en sus cuentas bancarias durante el periodo 2009-2013, dos millones de pesos. Ahora los Kirchner, en el mismo periodo, retiraron de la empresa más de 20 millones de pesos. Si a mí me ingresan dos, no puedo sacar 20. Esos 18 restantes es lavado de dinero. Quería preguntarle sobre justamente estas instancias de Bonadio al congelar todas las cuentas, ahora aparentemente comienza a flexibilizar por el lado de la jubilación y de la expensión. ¿Qué cambió para que eso se modifique? Sí, yo lo que creo es que, a ver, puntualmente Cristina se insolventó. Cristina desde que tomó conocimiento de su llamado a indagatoria, y durante todo el tiempo que duró la indagatoria, hasta su procesamiento y su embargo, transfirió todas las cuentas y se sacó todos los bienes de su nombre. Ya no tiene más ni bienes, ni empresas, ni casas, ni nada. No tiene un peso a su nombre, solamente las dos pensiones. Entonces el juez, frente a esto, estimo, no me consta a ciencia cierta, al mandar la inhibición de bienes en todos los registros y a mandar a todos los bancos esta información, precisamente como las pensiones no son contributivas, bueno, también entraron primero en esta medida. Y después, a raíz de una petición por parte de los abogados de Cristina, se resolvió que quedaran afuera, porque hoy es el único ingreso que tiene, porque se sacó todo de su patrimonio. Usted sabe que usted, esa abogada, tiene un límite que es el que establece su función dentro de la ley, pero usted está representando a una de las dirigentes políticas más importantes del país, hoy por hoy, como es Margarita Stolbizer. Entonces, inevitablemente, la parte política le toca y por eso le hago esta pregunta. Cada vez que se, y de hecho últimamente se hicieron algún tipo de encuestas y demás, que se le pregunta a la opinión pública, ¿usted cree que va a ir presa, Cristina? ¿O usted cree que debería ir? Bueno, en los dos casos parece que hay mayoría de la gente que cree que sí que debe ir y que eso va a ocurrir finalmente. ¿Cuál es la sensación de Stolbizer en esto, doctora? Es decir, porque ya se sabe que, por otro lado, esto podría llegar a significar, tomemos el ejemplo de lo que pasó con Ebe, un problema tal vez ríspido para el gobierno, ¿no? Sí, si eso llegara a ocurrir en algún momento es algo muy lejano. No va a ocurrir a corto plazo. ¿Por qué? Porque ya no hay peligro de fuga por parte de ella, ni tampoco hay obstrucción a la labor de la justicia. De hecho, se presenta, acompaña todo lo que tiene que hacer. O sea, en ese sentido, por ahora, por lo menos, no hay nada que amerite que sea, digamos, en prisión, que vayas a ir presa a corto plazo. Eso podría ocurrir recién al finalizar un proceso, después de toda la instancia de apelación de un juicio oral, en una instancia final. Así que para eso todavía falta mucho tiempo. Nosotros nunca hicimos nuestras presentaciones con el foco en que ella termine presa o no. No hay nada personal entre nosotros con ella, esa es la realidad. Nosotros hacemos nuestra labor, la diputada tiene obligación de denunciar y si mañana tiene en cuenta que hay otro delito de otra persona, lo va a denunciar de la misma forma. Ahora, nosotros lo que creemos, que en definitiva, si se comprueba lo que nosotros decimos, que hasta ahora va ocurriendo eso paso por paso, se llama indagatoria y después los jueces resuelven un procesamiento, que creemos que eso va a ocurrir a corto plazo en el transcurso de este año, no significa que recién ahí vaya presa, sino que va a tener una condena y su instancia de defensa con todas las instancias procesales pertinentes. O sea, para eso falta. Desde ella, su entorno de abogados y también otros exfuncionarios hablan de una persecución a través de la justicia y de estas denuncias y por supuesto señalan al gobierno nacional. Margarita Stolbizer no tiene ningún punto de contacto con el gobierno nacional. No, claramente, por eso ellos dicen diputado oficialista y si hay algo que Margarita no es ni es diputado oficialista, no lo fue del kirchnerismo, no lo es del macrismo. Ahora, que Margarita tenga una voluntad de que este gobierno no fracase, porque en definitiva fracasarían los argentinos y que no quiere volver al kirchnerismo, no significa que vaya a hacer cosas en pos de perjudicar a alguien o beneficiar a alguien. Lo cierto es que ella toma conocimiento de un delito, va y lo denuncia. No es fiscal, no tiene su obligación. Si lo que hacemos, que es la diferencia con otras causas, lo que hacemos nosotros es seguir en las causas, además de denunciar como amigos del tribunal, nos presentamos, damos toda la información, ayudamos a los jueces y a los fiscales a llegar a la verdad. Precisamente por esto, porque no tenemos ningún tipo de animosidad, ni ánimo de venganza, ni revanchismo, ni absolutamente nada. Ahora, ¿qué papel importante empieza a jugar Lázaro Báez aquí por esa actitud hostil que tiene, por calificarla de una manera más o menos suave, contra Cristina, al decir que Cristina lo está usando y que lo usó anteriormente, sobre todo en estas causas, que es donde el movimiento de dinero lo involucra directamente a Báez, ¿no? Directamente, o sea, yo como digo siempre, son capítulos de una misma película. Nosotros no podemos mirar la ruta del dinero acá sin mirar Otesur y sin mirar los sauces. En algún momento todo esto se tendrá que juntar, algo mucho más adelante, en la instancia de juicio oral. Ahora, la función de Lázaro Báez es importante, es muy importante. Si nosotros ya lo tenemos procesado en dos causas, con procesamientos firmes, es muy difícil pensar que esa misma persona que se había comprobado que lavó dinero en el exterior, en la Argentina, con todo lo que sabemos hasta ahora, le alquilaba los hoteles a la expresidenta, le alquilaba los inmuebles, y eso era lo más normal del mundo y no tenía ningún tipo de actividad ilícita detrás. Silvina, ¿y hay alguna documentación que estén analizando? ¿Hay algún exfuncionario en la mira de una denuncia, digamos? Porque todo esto, hay cosas que empiezan a aparecer ahora, hay gente que estuvo, que trabajaba, que tiene algún tipo de prueba y la comienza a acercar a determinados dirigentes que saben que pueden llevar adelante una denuncia. Sí, tenemos muchas causas. Obviamente, nuestro objetivo, nuestro foco principal, porque si no es imposible abarcar todo, es Lázaro Valls y los negocios con los Kirchner. Pero en las próximas horas también vamos a hacer una presentación, pero esto a modo de colaboración, relacionado con la obra pública, la construcción de viviendas, y José López, tomando como ejemplo un caso puntual, que es una localidad de Corrientes, que es Perugorría, cómo se ha dado diferente obra pública a ese lugar, la construcción de diferentes viviendas que nunca se han llevado a cabo, pero que permitió el desvío de millones de pesos. Otra vez. Otra vez, exactamente. Porque como sea una metodología, uno empieza a ver como en distintas provincias, no se replicaba como un método. Claro, la diferencia, nosotros acá tenemos además de documentación, que vamos a aportar las imágenes, o sea, fotos, videos, de lo que ocurre en ese lugar, y cómo ese dinero fue a parar a una localidad que nunca la vio reflejada a sus habitantes, porque no hay nada. Me gustaría volver un poquito sobre el tema del pedido de declaración indagatoria a Cristina y a Máximo el día de mañana, para hablar de Máximo, porque evidentemente quien ha manejado la cámpora durante todos estos años ha sido Máximo Kirchner, él es la cabeza de la cámpora, ¿no? Pero en este caso específicamente, ¿cuál es la responsabilidad que puede tener ante la justicia Máximo Kirchner? Bueno, está muy implicado, y esa es una de las cosas que más nos llamaba la atención, que nos llamó la atención en un primer momento con la actitud de Cristina hacia Máximo, y que nos llamó después cuando vimos cómo le da el dinero todo producto de lo que nosotros consideramos un ilícito en cabeza de su hija, o sea, cómo interpone a sus hijos frente a sí, ¿no? Es una posición hasta, digamos, para analizar psicológicamente. Lo cierto es que Máximo firmó todas las actas, tiene un poder amplio de administración y disposición de la empresa Otesur, fue el presidente de los sauces también, es quien contrató, quien manejó el dinero de las empresas, o sea que está muy implicado su responsabilidad, es hasta aún mayor que Cristina. Cristina como funcionario público, pero quien manejó la empresa, quien del otro lado daba las órdenes y manejaba, por lo menos eso surge de los papeles, fue Máximo Kirchner. Y todo se centra ahí, ¿no? En el círculo ultra familiar, porque no aparece, no sé, la hermana de Cristina Kirchner o Alicia Kirchner, nadie más aparece. No, hay determinados personajes que se repiten siempre, que es Osvaldo Sanfelice, que es un socio también y para nosotros testaferro, está, bueno, obviamente Máximo, está Romina Mercado, que es la sobrina, que es quien también aparece en varias actas, firmas y transacciones, y Patricio Pereira Arandía, que es también el marido de la otra hija de Alicia Kirchner, que también, curiosamente, aumentaron todas estas personas su patrimonio en forma considerable, que tampoco pueden justificar, así que es la contracara de esto que estamos hablando. Silvina, millón de gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.